No puede servir a dos señores No puede servir A dos señores No puede servir A dos señores Amarás a Dios, amarás al mundo, no podéis servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podéis servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podéis servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podéis servir 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 Te alabo, adiós, cuéntame te pregunto, procesadora de Jesús No puedes decir, a noche llores No puedes decir, a noche llores Amarás a Dios, amarás al mundo no podéis ser Solo Jesús tiene poder 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 No puedes decir, a noche llores No puedes decir, a noche llores No puedes decir, a noche llores Gracias, mi amor Amén